O sea, si estoy pendeja, pero no abusen, muchachos. Ok. ¿Vamos a darle la segunda parte? Claro que sí. ¿Voy a tratar de no pendejarme tanto leyendo? Bueno, de hecho no me pendejo leyendo, me pendejo diciendo estupidez. Pero pues ya saben, así soy. Eh, nuestro festival. Ah, dormitorio en ruinas. ¡Millito! Lilia sigue bien sacado de pedo. Y no lo culpo, ¿sabes? Me sorprende que exista alguien en este mundo que no sepa que es Halloween. Hasta yo sé que coño es. Bueno, pero tengo entendido que Gremia ha estado solita, entonces no sabe que pedo. No sabía ni qué pedo con el Wish Upon a Star Wars. Eh, tan conocido es. Pero, ¿qué es eso de Halloween? Por supuesto, Halloween es una gran festividad. Es algo que pasa uno vez al año, obviamente. ¿Te imaginas que pase dos veces al año? Que se asustó. Eh, ok, no. Halloween es algo muy importante que ocurre en Twisted Wonderland. En todas las pinches líneas del tiempo, mamón. Y el origen se revoca a la época de los celtas. O más bien, a las comiencias celticas. Debería haberme estudiado un poquito más ese tema para explicarlo, pero bueno. En resumen, es nuestro mayor festival. Por supuesto. ¿De ustedes los fantasmas? Obvio. Y Lilia nuevamente. Ajá. Se celebra el 31 de octubre. Así es. Así es, así es. Halloween se lleva a cabo el 31 de octubre de todos los años. Es en este día que los fantasmas regresan al mundo, más bien al pleno terrenal. La gente, bueno, eso no es lo que está diciendo Lilia, pero en la creencia céltica, la gente se disfrazaba de monstruos para evitar que los espectros atacasen a las personas. Entonces, no es tanto adorar o hacerle un culto a los monstruos o los demonios en sí, sino protegerse de ellos. Al ver ellos a los demás también como monstruos o fantasmas, pues no les hacía nada porque técnicamente eran el mismo bando, ¿sabes? Un fantasma no posee a otro fantasma. Bueno, eh... No únicamente son los fantasmas los únicos que regresan al mundo, por supuesto, también los monstruos. Ya en México es otro pedo, pero se va agarrado de ahí, más o menos. O sea, con nosotros es más bien un culto a la muerte, no en plan, oh, santa muerte, sino en plan, eh... Para allá vamos todos y... Es como tenerlo bien presente, no sé cómo explicarlo, coño. Se dice que todos los fantasmas serán liberados al mundo para el 31 de octubre, día de Halloween. De hecho sí, de por sí la hora es de las 12 a las 3 de la mañana es cuando hay más actividad paranormal, Pero el 31 de octubre es donde está más fuerte y es casi todo el día, sino es que en todo el día. Los vivos preparan hermosos adornos y banquetes para ofrecer a los fantasmas. Ok, en México en sí es para ofrecer a los difuntos de tus familiares. Si tú en tu altar pones una veladora, que es la luz, para algún conocido, pues también. Y sí, se ponen platillos, se ponen dulces. Por lo general era cosas que le gustaban al difunto. Este año a ver qué tal nos va porque creo que no hay calabra de chocolate. Y además, es muy importante que nosotros nos disfracemos de monstruos o fantasmas. Exactamente. Creo que es muy obvio que sí. Disfrazarte. ¿Y eso qué? No cabe duda que es un estúpido. Pues te pones un disfraz. A Grimm fácilmente podemos pintarle unos huesitos y es un gatito calabérico o le metemos un trajecito de calabaza a la chingada. Esto se debe a que no todos los fantasmas suelen tener un buen comportamiento como nosotros. O portarse bien. Exactamente, que es lo que les dije hace rato. Un fantasma no va a buscar poseer a otro fantasma o a un monstruo. Va a buscar poseer a los vivos. Que se me hace que este evento va a tener algo así. De que alguien va a ser poseído por idiota. Por pinche mamón y no querer disfrazarse. Ah, no. En este caso es porque son traviosos. Hay algunos que pueden cambiarte la sal por el azúcar e incluso amarrarte los cordones del zapato. No estoy segura, o sea... Vamos, el famoso dulce truco. Cierto, cierto, cierto. Se me olvidaba lo del famosísimo dulce truco. Pueden incluso tirarte las tintas de las bolígrafos o plomas. O sea, eso es madre porque pues... Solo se vive una vez, ¿verdad? Las travesuras, esas por fantasmas, aumentan más en Halloween. Pues sí, porque es cuando más libres están. Ok, me esperaba algo más macabro, ¿no? Bromas, pero... Es Disney, tampoco podemos pedirles que se pasen la barda. Se vuelen la barda. Me pregunto si nos va a salir la novia fantasma. No hay manera de que interactúen con las personas de este mundo, así que se dedican a hacer bromas. Ok, esa es otra forma de verlo. Yo me fui a los extremos, pero... Pues sí, también. Ok, yo me voy a lo creepy. Llevo mucho tiempo en este mundo y aún así estoy muy emocionado. Me imagino... No te vas a asustarnos, ¿verdad? Ahora puedes asustar con más ganas. Pues mira qué animado. ¿Te vas a disfrazar delante de nosotros, Lle? ¿Vas a dejarnos ver tu lindo disfraz? Es muy lindo. Creo que se refiere a la emoción del fantasma. Los fantasmas, tal vez, suelen irse... ¿Después de un tiempo? No, no estoy muy segura. ¿A ustedes se comportan como niños? No estoy muy segura. Ya saben que yo leo una por otra. Ok, aquí viene la parte que yo les había explicado. Aún así, hay algunos espíritus que son muy malos y difíciles de tratar. Exactamente, es lo que yo les había dicho. Bien, me acaba de mencionar. Significa que ya me cargo Larry, ¿verdad? Link, tú y los demás recuerdan a ciertos espectros malignos, ¿verdad? Ah, creo que está haciendo referencia a la novia fantasma. Creo que eso fue una referencia a la novia fantasma. Güey, qué culero. Si sí es eso, si sí fue referencia a la novia fantasma, qué culero. Ojo por ojo, diente por diente y fantasma por fantasma. O sea, si te hacen, desquítate. La ley de oro. Trata como te traten. Aquí, Lilia, Lilia, si no me estoy equivocando. Lilia les está explicando lo de la parte de los celtas que era para... El disfrutado era para protegerte de esos entes. Dice, disfrazarse también es una especie de amuleto que aleja a esos espíritus. Ah, huevo. O sea, mezclaron tanto la parte divertida como la parte creepy. No me esperaba eso, ¿eh? No me esperaba eso. Alguien, recuérdeme, Coraline o Coraline Cross. Coraline. ¿Es también de Disney? No recuerdo. Si sí, imagínense un evento basado en Coraline. De puta madre. De eso no me acuerdo. Güey, ni siquiera me acordaba que la familia del futuro era también de Disney. Coraline. Ha pasado muchísimo tiempo... Oh, por Dios, cosplay. ¿En serio? Ha pasado muchísimo tiempo, así que para mí es fácil hacer cosplay. Disfrazarse, pues. No utilices palabras que Grimm no entiende, por favor. O sea, yo sé lo que es un cosplay. De repente está muy animado. Me pregunto qué pinche traje pichurriento. Vamos a ponerlo. No, creo que Grimm dijo que de pronto tenía que hacerlo. No te preocupes, tampoco tiene que ser algo tan difícil. Nos están sugiriendo que nos disfracemos de fantasmas. Güey, quiero ser Catalina la Catrina. No mames. Ah, no. En Halloween ha sido lo mismo desde hace muchos años. Pues, de hecho, sí. Pequeñas variaciones, no más. Pero, en esencia, es lo mismo. Incluso hay personas que no pueden ver a los fantasmas en Halloween. Pero, ¿pueden divertirse tanto como puedan? No entiendo muy bien lo último. Sigo sin sacarme de la cabeza que Lili hizo referencia a la novia fantasma. Y no era normal fantasma, o sea, realmente no. No te estreses tanto. No te estreses tanto. Nada más ten en mente que Halloween es un día para que todos se diviertan. Dile eso a la gente que creen que adoramos al liebre nada más por estar vistiéndonos. Eh, un día divertido, ¿eh? Quiero saber, neta, ¿qué es esto? Estoy chorriendo, vamos a poner. Además, no todos pueden ver a los fantasmas. Y exactamente, ¿cuál es la razón? ¿Acaso no vienen todos? Pues, es que hay gente que se les cerró su tercer ojo. Ay, joder, mal, quiero estornudar. Pero no, porque estornudó muy feo. Uy, ay, 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 ay. Ya. Eh, muchos de ellos son personas que se quedan atoradas en este mundo debido a su arrepentimiento o metas incumplidas. Pero en verdad, todos ellos deberían de marcharse ya. Supongo que Halloween también es para, en dado caso de quienes puedan verlos, pues, ayudarles. En lo que se pueda, pues, para que ya no carguen con culpas. Eso me recuerda a un drama. No recuerdo el nombre. O Mukaidit, pero se llamaba. Por eso, eh, muchos de los fantasmas que están en este mundo son bastante inestables. Night Raven College. Bueno, los fantasmas que están aquí no son el caso, aparentemente. Están bastante cuerpos. Ah, a ver, no. Y Night Raven College está... Hay una gran connotación mágica. Entonces, aquí pueden ser vistos. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Oh, o sea, fuera de la escuela, tendrías que tener un sentido extra sensorial muy bestia para detectarlo. Vaya, 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 vaya. Esa no me la esperaba, eh. No me esperaba esa. Oh, ya me estaba preguntando. Yo si los fantasmas también estaban fuera de esta escuela. Pues te acaban de responder, eh. Oh, entonces por eso es que podemos ver estos vatos. O sea, técnicamente, todo lugar donde haya una gran connotación de magia, pueden verse los fantasmas. Hablando de... Eres bastante raro. Aguanta. El... El... ¿Cómo se llamaba? La mina de los enanos. También es un lugar en el que está cargado de magia porque hay piedras mágicas ahí. Entonces, no era casualidad que viéramos a los fantasmas. Y está cobrando bastante sentido esto, eh. Aún así, no importa mucho si nos pueden ver o no. ¿Por qué? Mientras Halloween se ha divertido, puedes ver o no a los fantasmas y dará exactamente igual. Pues sí, porque se divierten ellos y te diviertes tú. Es una bonita manera de verlo. Pero me imagino que en el caso de ellos, que pues hasta donde yo tengo conocimiento, no son fantasmas malos realmente. Entonces, imagínate que ellos puedan convivir con personas que los ven y pasarla más chido, pues creo que es aún mejor. Eso es cierto. Es en esta época de año que mi corazón se emociona o late más fuerte o más animado. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero eres un vampiro. Los vampiros no tienen corazón. Porque Lili es un vampiro, ¿verdad? No sé si ya lo confirmaron. ¿Vamos a divertirnos o a emocionarnos todos? ¡Feliz Halloween! ¡Claro que sí! Están súper animados todos. Está bien, está bien. Esa es la actitud, chingada. Están muy emocionados. Güey, te están diciendo que están emocionados y tú con tus mamadas. Oye, Lili. Halloween. Creo que me está preguntando si me vamos a desplazar un compedo de esos. A ver. Oye, Lili. ¿Escuchaste muy bien todo eso de Halloween? Güey, yo sé lo que es Halloween, no mames. Bueno, a saber. Porque acuérdense que Proto se le formatea la memoria de un culero. O sea, uno como jugador lo sabe, pero... Por supuesto que lo sé. Se trató de algún evento muy conocido. Se trató de un evento muy conocido. Por supuesto que lo sé. Pues de hecho sí sé lo que es Halloween, ¿sabes? O sea, sí estoy pendeja, pero no abusen, muchachos. Está bien que como protagonista no recuerde ni madres, pero... Eh... Link, ¿también en tu mundo existe el Halloween? Por supuesto que sí, corazones. ¿Qué clase de pregunta pitera fue esa? Por supuesto que existe. Y existe el Día de Muertos en mi país, huevón. Esa es otra gran coincidencia. Ok, recordemos que el Happy Birthday está basado en el Shetsubun de Japón. El Wish Upon a Estar es el Tanabasa. Entonces... Creo que eventos así sí son bastante similares. Por ejemplo, en... En... Bueno, acá en el occidente... En el occidente... Es decir, en el oriente no. Somos occidentales. Este... Tenemos el Halloween. Y en México tenemos el Día de los Fieles Difuntos. Y el Día de los Santos Inocentes. Que es el primero y el segundo de noviembre. Pero desde el 28, por diversas circunstancias... Se les empiezan a poner a los difuntos una veladora. Ahorita no me acuerdo muy bien de las fechas. Pero sí sé que desde el 28 más o menos empiezan a ponérseles. Aunque hay diferencias en cuanto a las tradiciones... El Halloween es para todos. Eso incluye hadas, fantasmas y humanos. Ok. Se apagó esta cagada olímpica. ¿Cómo yo quiero que haga eso, pinche? Es que tenía que haberle puesto la... Más duración para que no se apague la pantalla. Siempre se me olvida. Así que no será de extrañar... Si esta festividad difiere un poco... De la que el Link está acostumbrado en su mundo. Grim, tú eres el único que no sabía qué pedo. Y no te culpo, estás chiquita. Hay que cuidarte. ¿De verdad Halloween es algo tan especial? Creo que es muy obvio que sí. Que sí, padre niño. Ok, ya agarró el pedo del niño. Muy bien. Todo va muy bien cuando las personas agarran el pedo. Si es un día tan genial... Entonces yo también debo emocionarme. Por supuesto que sí, cariño. ¿Por qué ver a las... Los colmillos de la gente? Se me es algo lindo. O sea, sé que aquí los monos son dos de verdad. Pero si hay personas que tienen bonitos colmillos, no es importante. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Además, Nightbraven College tiene sus actividades especiales. ¿Especiales? Déjenme adivinar. Alguien va a ser poseído y nosotros tenemos que arreglar ese pedo. ¿Especiales? No tengo información de ello. Ni yo, corazón. No nos han explicado nada, Lidia. No nos veas así, por favor. No lo saben que no, güey. ¿Cuántas veces tengo que decir? Que si preguntas, ¿por qué no lo sé, chinga? O no lo recuerdo. Bueno, ya nada más falta un mes para Halloween. ¿Qué pinche mes va a faltar? El profe de los profesores. Mañana se lo explicarán. Y yo creo que no, güey. Yo, pinches, creo que no. Ya pídame algo para desbloquear la siguiente parte, por favor. Ok, ya le paro porque siento que se está calentando esta vaina. Y no quiero tener pedos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.